Tiempo nadie ha vivido y en tres meses, más o menos, empecé a escribir la canción y a los 7 ya la grabé. Para mi cumpleaños, eso me lo escribió para mi cumpleaños y cuando la estaba grabando lo más maravilloso fue que él se inspiró viéndome a mí. Ah sí, se improvisó las líneas del rap, fueron improvisadas en el estudio. A ver, ¿cómo es la improvisación del rap? ¿Del rap? Primero el coro, ¿no? El corito. El corito, vamos de coro. Se va a quedar a identificar con el coro. Y ahora quiero empezar contigo de cero, más que novios, parceros, recorrer el mundo entero. La vida te enseña si aparentes evolucionas, naces conociendo personas. Ey, mi chole, mi pirirroja, mi consentida hermosa. Ey, esta la dice Pati, para cuando la escuches, te acuerdes de mí. Ahí está, conectados con una 21 de ti. ¿Cómo la ve, Valentina? ¿Cómo la ve, Valentina? A mí, iniciadamente, con una canción de esas, me enamoran sin duda alguna, ¿cómo quedó Estefanía? Chicos, cuéntenos, ¿cómo es ese proceso? Además de la relación personal que tienen, ¿han tenido de pronto dificultades para trabajar ya laboralmente, en equipo, o todo lo contrario? En verdad, todo lo contrario, trabajamos en equipo y por eso es la relación cada vez que se hipertura. Creo que sí, somos incidentes uno al otro, porque creo que si nos decidimos más, si vamos a trabajar más profesional, pero la relación ha sido genial, pero estamos en este momento juntos aquí en la entrevista.